¿Qué hay, gentes? Aquí Dardave en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront. Y bueno, como veis, tengo ya alguna cosilla que poner por aquí. Mierda, no tengo para el bombardero. Bueno, pues para alguno creía que sí que tenía, de hecho debería tener para alguno. Estamos jugando, pues, batalla de naves en la versión de ataque, somos los rebeldes. Y el objetivo de hoy, está muy claro, es conseguir el halcón milenario. Y eso, la nave que más me gusta de lejos es el bombardero. Vamos a intentar conseguir todos los puntos posibles. El bombardero de los rebeldes es el ala I. El ala X es la otra nave que es la más conocida, la que usó Luke. Sí, la que usó Luke para romper las tres de la muerte, ese es el ala X. Y... ¿qué más decir? Que hemos tardado muy poquito en morir, ¿verdad? Vamos a ver, sabéis que el objetivo aquí es centrarse en derribar las naves primero, luego en atacar la estación espacial e intentar que la estación espacial muera. Uso el ala I, pues eso, porque es el que más me gusta. El que más capacidad de daño tiene desde mi punto de vista, y con el que mejor me puedo centrar en atacar a unos u otros. Es decir, que me gusta más jugar como el imperio, por, bueno, el mapa está completamente descompensado, creo que ya lo he dicho en algún otro vídeo, y eso, que los cazas del imperio es mucho más fácil que derrote a... Esto, pero a lo mejor 80-20 o 90-10, ¿eh? No os penséis que es algo, pues, por poquito, no, por mucho, por mucho. Y... eso. Tenemos número de reapariciones limitadas. Voy a intentar esquivarlo, iba a decir, pero parece ser que no, que he decidido no esquivarlo. Y... eso. El objetivo hoy es conseguir puntos, usar el arco milenar. Igual no cambia nada, igual, pues, perdemos exactamente igual, pero así lo pruebo, por lo menos. Y... ah, bueno, y la otra cosa por la que me gusta más, es el imperio, y aparte de que es más fácil ganar en este mapa, por lo menos, eh... porque yo puedo repararme, pero el imperio puede volar más rápido, entonces si estás persiguiendo a alguien para atacarle, pues es mejor ir más rápido. Simplemente reparte, vale, te puedo conseguir unos segundos. Pero... bah, sin más. Y... y eso, y madre mía, que me pierdo. ¡Esa nave es mía! ¡La estoy rompiendo yo! ¡No os vengáis arriba! Y cuando me cargo una, pasa la otra. A ver, cuidado, que ya me he estrellado una vez, y me he estrellado otra. Tal cual. Bueno, así a lo tonto, sí, creo que son 5.000 puntos para conseguir al arco milenario. Eh... tenemos casi ganada la primera fase, hemos perdido demasiadas personas, es decir, que yo he muerto tres veces. O sea, no sé cuánto habrá muerto la gente de media. Yo creo que estoy justo, justo ahí en el límite de lo que me corresponde. En total, en toda la partida, ya os digo. O sea, no en esta fase. Y... y eso. Venga. Vale. O sea, esta primera fase es fácil, entre comillas. Fijaros que nos recargan algo de vida. Pero que sigue siendo bastante... Porque creo que quedan otras... No sé si son dos fases más. Y de momento, todas las veces que he jugado a esto, o sea, no he conseguido más que... Una fase y media, puede ser. O sea, nunca he pasado de la segunda fase. La segunda fase ahora... Ahora no nos la cargarán. Es defender... Ah, no, vale, 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 vale. Sí. No, no. Pensaba que simplemente teníamos que defender eso. No, hay que destruir eso. Ah, bueno, sí. Son cuatro fases, creo. ¡Fuck! No se puede ir ajustando tanto. Son cuatro fases. La segunda fase es romper las bolitas esas que estaban ahí dentro, que es el generador de escudo. Y la siguiente fase es romper... No sé, unas grudas imán o lo que sea. Que mantienen la base unida. Y eso es lo que hay que romper. A partir de ahí, pues, nunca he pasado. Más que nada porque... Cuando te pones a atacar los imanes o los anclajes magnéticos, o como se llame eso... Mueres. Automáticamente, o sea, no tienes posibilidad a romperlo. Mueres porque es muy fácil defenderlo, es muy difícil atacarlo, y acabas muriendo bastantes más veces de lo que consigues hacer en daño. No sé si hago daño estrellándome, pero... Tampoco podía haber maniobrado mucho más. Creo. Vale, voy a coger el interceptor. Aquí, o la la I. La I. Ya veréis, el interceptor, que es el que no ha cogido, es el que va a ser la nave buena para esta. Creo que es mejor ir con esta que con el bombardero ahora mismo, porque tiene... Creo que el fuego ataca más rápido. Puede ser. A ver, debería. Tiene cuatro cañones en vez de dos. Ataca bastante, bastante más rápido. Si no hago daño estrellándome contra eso, estoy cometiendo la mayor cagada posible. De hecho... Igual estoy perdiendo vida al otro. O sea, confío en que mis compañeros sean lo perfectamente capaces como para romper eso, a encerrarse del otro. Voy a ver si he hecho una manita con algún caza. O voy a maniobrar. Voy a maniobrar. Voy a intentar meterme, voy a intentar cargármelo y sin estrellarme. O estrellándome. Así. Es que quiero saber exactamente si le hago daño al estrellarme o no. Si alguno lo sabe, que me lo diga. A ver. La que estaba atacando yo la han roto. Vamos a intentar no matarnos. Por favor. Vale. El modo torreta cheta. Y... Ah, mira. Me venía de frente a uno. Perfecto. Por favor. Espera. Vamos a coger el interceptor. Mira que la ve más mona. Más chiquitita. Con esto, o sea, en teoría voy a estar metido dentro. Además, mira, tengo una mejora. Voy a estar metido ahí dentro. Al ser más chiquitita debería de ser mejor para maniobrar. No. Digo yo. A ver. Ajustamos. Ajustaditos. De cadencia de disparo va bastante... Mira. Uno. No me lo creo. ¿Por qué tiene que venir de frente? Si ya me carga el otro. Vamos a ver. Interceptor for the win. Eso de seguro. Vamos. Creo que solo quedan los de abajo por atacar. Compañeros, ¿podéis atacarlo vosotros? Que me estrello. Ah, no. Mira, y el de arriba. Ya os digo. O sea, me parece un mapa muy... Desbalanceado. Muy... A favor del imperio. Y si me voy estrellando yo, todavía más a favor. Me gusta más el mapa de tierra, bastante más. De hecho, creo que las partidas que juego a partir de ahora las jugaré en el mapa de tierra. Por si alguno se ha dado cuenta, estos vídeos siguen siendo de la beta. O sea, no sé cuándo los presentaré. Creo que llevo ya, pues, como unos... Dos, tres vídeos más o menos a ojo. Por delante ya listos. Entonces, eso. Que no sé cuándo los iré subiendo. Seguramente ya me acople alguno con el juego. Pero, eso. Que no lo tengáis más en cuenta. Porque, claro, yo me vicio cuando puedo atacar el juego. Últimamente, además, he acabado el... El Assassin's Creed Brotherhood. O sea, los Assassin's Creed tenía pendiente, pues, hacer ciertos... ¡Míralo, subido de fase! Sí. Vale, esta es la fase en la que nadie sobrevive. Ya os lo digo yo. La que tengo comprobada que... Muere todo el mundo. ¡Ay, sí! ¡Qué gusto! Esto tiene propulsión en vez de... En vez de la reparación. Aunque también os digo que un poco de vida no me vendría, pero que nada más. No hay mascarilla espiritual. No hay mascarilla espiritual. ¡Adiós, misil! No fue a ninguna parte. Eso, que acabo de acabar el Assassin's Creed Brotherhood, que lo tenía pendiente. ¡Cuidao! Y... Y... Y bueno, tengo que seguir con la saga de Assassin's Creed. Quiero llegar hasta el... No sé cuál es el último que tengo. Pero bueno, que quiero pasarme la saga entera, así más o menos de seguida. Entonces, a lo mejor, eso. Me ubico a un juego cuando puedo. Subo un montón de vídeos. Y luego, por mi cuenta, juego lo que sea. Fijaros, 100% y nuestras naves no dejan de caer. Es que hay que soltar los anclajes, luego atacar no sé qué cosa. Volvemos a lo clásico. Cargarse los anclajes. Atacar no sé qué cosa y cuando destruyes no sé qué cosa, resulta que hay otros anclajes en otro lado. Entonces... Eso. Está bastante... Anclaje, suelto, anclaje, suelto. Atacar el reactor. ¿El reactor de qué? Mira, ¿ves? Tienes como 25 segundos para atacarlo. Y 25 segundos es una putada, porque tienes que tener a alguien listo para atacarlo ahí. Desde ya. Entonces... Eso. Que es muy jodido. Muy chumbo. No me gusta. A ver, si me gusta... El juego. Lo que no me gusta es cómo va este nivel. Porque, claro, los otros simplemente te pones a atacar, tienes infinitas reapariciones. Y si te vuelan, pues tampoco pasa nada. Mira, ¿ves? Ya está otra vez enganchado. ¡Ja, ja, 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 no! Ahora hay que volver a soltarlo y otros 25 segundos. ¿Adivináis por qué no me gusta? Pues sí, lo adivináis. Y además, claro, la propiedad esta tiene su defensa. A ver. ¡Vamos! Dos anclajes fuera. Tercero anclaje fuera. ¡Cuidado! ¡Gracias! Tengo para el alcoo milenario. Perfecto. ¡Ah! Bueno, máximo juego. A ver si te matan. ¿Esa será la del look? Puede ser. Vale. A ver si le damos tiempo al alcoo milenario que se quede en medio. Si me da tiempo a hacer una reaparición y jugar. Es un poco cruel. Sí, estoy planeando que muera uno de mis compañeros para poder hacer las cosas. Pero... ¡Ah, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Pero claro, tampoco puedo hacerlo. ¡Venga, por favor! ¡Ataca el reactor con todo! Y se vuelve a poner el escudo. ¡Venga, algo milenario! ¿Vamos? Voy a jugar... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Lo he visto! Alcoo milenario. Jugar. ¡Perfecto! ¡Sí! Objetivo para el cumplido. Jugar con el alcoo milenario. ¿Cambiarán las cosas? ¿No cambiarán? No creo. Es una nave más. Por muy guay que sea. Nos quedan siete vivos. ¡Vamos! La verdad es que dispara bastante más. Igual sí que cambias las cosas, ¿eh? No. No nos han ganado. No nos han quedado reapariciones. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¿Veis? Es que es muy fácil ganar siendo el Imperio. Y muy difícil jugarlo. Ya os habremos hecho una partida con el Imperio. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos. Y... Adiós. ¡Veis! ¡Veis!